Padres de familia, de alumnos, del jardín de niños, Rosaura Zapata, realizó una manifestación a las afueras de este mismo plantel educativo. Esto debido a que desde el inicio del ciclo escolar, los alumnos del tercero C no cuentan con un docente. Alumnos que son regresados a sus hogares para que reciban una supuesta educación en casa. María Hernández, quien es una madre de familia afectada, nos dio parte de su testimonio y nos asegura que esto está afectando al proceso educativo de sus hijos. Ahorita los tenemos en la casa, nosotros compartiendo tareas, ejercicios, material, todo eso, porque no hay ahorita clases para que les estén dando. Entonces ese es el problema y no queremos eso porque aquí es más que les deben de dar, deben de enseñarse. Aquí los maestros son los que deben de darle lo que necesitan, más que nada. Posterior a la manifestación que les dieron a las afueras de este propio jardín de niños, nos comentó la señora María Hernández. ¿Qué respuesta le dieron los directivos de dicho plantel? Pues ahorita nos dijeron de que ellos nos tenían una respuesta en 15 días, que en 15 días se nos tenía la docente y no más ni nada. Tienen una responsabilidad, un compromiso de que ellos deben de ponernos en esa situación, pero también nosotros tenemos conscientes de que las cosas así las hicimos, así vamos a hacerlas. Se les comentó que en este periodo de 15 días se les estaría proporcionando un docente para sus menores hijos, a lo que la señora Hernández nos comentó que acciones tomarían si es que no se les cumple con dicha promesa. Pues tenemos que hacer huelga otra vez para poder ellos entender que lo que ellos dijeron, ellos les dijeron, cumplan con lo que dijeron, porque aquí lo que se habla se cumple y aquí no es de que nomás hablen y hablen y las cosas no se cumplan. Exigen a la Secretaría de Educación del Estado de Baja California una verdadera solución a su problemática, ya que está afectando de manera grave al proceso educativo de bastantes jovencitos. Una respuesta, como dice ella, pues lo más pronto que se pueda, porque nuestros hijos no pueden estar sin estudiar, no pueden estar sin quedarse ni nada, porque pues los niños llevan para primero, de primaria y pues ellos deben determinar su kinder como es. Informo para CNR Televisión, Luis González.